Bienvenidos de nuevo a este su canal, mi nombre es Mayra y en esta ocasión te voy a mostrar 5 ideas super fáciles y económicas para regalar en este día de las madres. Así que comenzamos. Para la primera idea encontré estas cajitas económicas en Daiso, también compré dos paquetes de Sticky Notes, estos chocolates que me encantan, Ferrero Rocher. También encontré este paquetito de bolsitas, me salió por 1 dólar y 50 centavos en Daiso y vienen varias para dividir así por paquetitos. Esta idea es para regalarle a tu maestra o a la maestra de tus hijos, creo que ellas también necesitan ser consentidas en este día tan especial. Así que yo compré dos cajitas iguales, también algunos objetos que encontré en Target en la sección de 1 dólar y ya fui armando estos regalos super económicos pero muy bonitos, muy simbólicos que representan pues el cariño que mis niñas les tienen. Ahora vamos a armar un kit especial de verano ya que se acerca pues las vacaciones y para aquellas mamás que les gusta ir a tomar el sol a la playa o a la alberca, pues esta idea les va a caer super. Encontré esta que es una bolsita para la playa o para la alberca, me costó 11 dólares en Target, está super super bonito el diseño así un poco tribal, también compré unas gafas de sol, estas son de mi niña pero igual y pues más que todo es una idea de presentación. También encontré una toalla en JCPenney por 5.99 que está como les digo utilizando un cupón, me salió prácticamente regalada. No olvidemos unas sandalias también de JCPenney por 6 dólares, un protector solar, un bálsamo EOS y así ya tenemos listo un kit para el verano. Como mujer yo sé que una de las cosas que más me gusta son los perfumes así que les recomiendo al 100% que busquen un aroma que más o menos vaya con la personalidad de sus mamis. Aquí les muestro esta opción de este perfume super económico de la marca Avon, se llama Ultra Sexy Heart y huele a flores. Es un aroma dulce pero no es hostigosa. Estoy segura que a tu mami le va a encantar porque como te digo es un aroma entre floral y dulce. A mí en lo personal me encantó el diseño de la botellita con este detalle aquí como una florecita. Aparte el precio no está tan caro. Los detalles de dónde lo puedes comprar te lo dejo en la cajita de información. Este lo pedí en la página Octoly y me llamó la atención más que todo porque pues es un aroma dulce de las que a mí me gusta. Para que el empaque se viera más bonito como un regalo pues encontré esta cajita en rose que ya la tenía. Es un diseño muy bonito y pues sirve también para que tu mami ahí guarde sus cositas, las tenga organizadas. No nos olvidemos también de que a las mujeres nos encanta tener una bonita melena. El cabello es lo más importante para nosotras y para eso puedes hacer como este kit para el cabello. Puedes buscar productos que ya sabes que le gustan a tu mamá y que le funcionan con el tipo de cabello que tengan. Aquí tenemos de este lado un Living Conditioner que quiere decir que es un acondicionador que se queda en tu cabello. Este es un producto que ayuda a las mamis con rizos. Es un spray que se deja en el cabello para definir y darle una suavidad a tus rizos y que no se vean así con frizz. Este producto es como un tipo mousse que ayuda a que tu cabello esté más controlado. Por ejemplo las que tenemos el cabello lacio como yo nos sirve para hacernos el secado más fácil y que no se nos haga tanto frizz en el cabello. Y para las mamis con el cabello maltratado este producto les va muy bien porque tiene 6 efectos que ayudan a reparar tu cabello. Aquí tenemos un mousse que el mousse ayuda a que cualquier estilo que hagas en tu cabello pues dure más. Y este es como una tipo gel pero así como en crema para que los cabellitos, los baby hairs que nos van saliendo no estén tan alborotados. Este cepillo de la marca Conier está diseñado para utilizarlo con tu secadora para que el calor se transfiera más fácil. Porque hay días que vamos a las carreras así como a algún lugar entonces nos secamos el cabello con la secadora pero ya no nos da tiempo utilizar la plancha para quitar el frizz. Y utilizando este peine con estos productos de John Frida pues ya hacemos el trabajo más rápido. Así que ya tenemos esta canastita de regalo para nuestras mamás. Ahora les muestro esta idea súper bonita y económica que hice con esta caja de los chocolates Floro Rocher que utilicé algunos para regalarle a las maestras de mis niñas. Entonces como la cajita es así como de plástico duro como tipo acrílico pues yo dije no, esta no la puedo tirar. Así que compré dos ramitos de flores en Dollar Tree y despegué cada flor. Entonces con pegamento caliente las fui colocando en toda la base y vean qué bonito quedó. Aquí acomodé algunos chocolates y este reloj que también puede ser como un regalo. Por último les tengo la quinta idea que pues ya serían seis ideas con las dos cajitas que les mostré al principio pero esos no cuentan porque más que para mamás son para las maestras de mis niñas. Pero igual quise agregarlo a petición de ellas. Sin embargo pues yo encontré este recipiente por menos de seis dólares en Target. Es de vidrio y estoy segura que algún recipiente sí pueden encontrar en Dollar Tree o tiendas de dólar. Y lo pueden llenar de por ejemplo en esta ocasión esmaltes o ya sea algún perfume, ya sea labiales o sombras. Ya nada más podemos ponerle un listoncito y este regalo pues es perfecto y económico. Y con este terminamos este video así que espero que les hayan gustado estas ideas, estas propuestas para todo tipo de mujer, para todo tipo de mamá. Pásenselas súper, son mamis, muchas felicidades. Gracias por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo video. Un besote a todas. Bye bye.